Sería un disparate porque el voto en blanco reúne la cantidad de personas con opciones ideológicas distintas que no podrían estar juntas en un partido. Lo que el voto en blanco necesitaría en el día en que se exprese con una importancia numérica, es decir, alta, necesitaría que se reflexione sobre lo que eso quiere decir. Siendo como a mí me parece que es, un voto de protesta, no es un voto de indiferencia, no es para decir, me da igual. Es sencillamente decir, no me da igual, y por eso he venido aquí. Porque cuando en las últimas elecciones aquí nuestras, las últimas legislativas, hubo 600 mil votos en blanco en España. A nadie a eso le preocupó. Nadie se preguntó como es que más de un medio milión de electores españoles votaron en blanco. No se les pregunta por qué. No se quere. Es decir, cuando hay una elección, inmediatamente se va a ver que se han sido los jóvenes que se quedaron en casa. Pero los votos en blanco porque molestan, porque preocupan. La reacción en Portugal y esa de Mário Soares, que ha sido un grito de alma, que solo significa pánico, miedo de que eso ocurra.